¿Estás realizando tu trabajo de investigación? ¿Ya definiste los indicadores, pero no sabes para qué te sirven? No te preocupes más, déjame darte un tic para que puedas utilizar al máximo tus indicadores. Soy Rocío Lima, de Tesis, Asesoría y Capacitación. Y el día de hoy, quiero compartir contigo sobre cómo emplear estratégicamente los indicadores de tus variables o tus dimensiones. ¿Para qué sirven los indicadores? Déjame decirte que una vez que tienes definidos los indicadores de tu estudio, entonces ya tienes la base para elaborar los ítems de los instrumentos de recolección de datos. Porque los indicadores te dan la dirección para que puedas elaborar la información o pregunta del instrumento que tú has elegido. Y para comprenderlo mejor, veámoslo juntos con unos ejemplos. Si una de tus dimensiones es calidad de servicio en el restaurante y tu indicador es trato cortés y amable y el instrumento elegido es un cuestionario, entonces el ítem para que tu estudio cuantifique la variable sería la siguiente pregunta. ¿El trato recibido en el restaurante fue cortés y amable? Pero, si tu indicador es rapidez del servicio, entonces el ítem para que tú estudies o cuantifiques la variable será ¿El tiempo del servicio fue rápido y eficiente? Ahora, si tu indicador es la calidad de la comida, entonces el ítem para que tú estudies o cuantifiques la variable podría ser la pregunta ¿Cómo evalúa la comida del restaurante? Por ello, quiero que tengas presente que El ítem es el elemento mínimo de un instrumento. Esta puede ser una pregunta o tal vez una afirmación. Generalmente, se requieren varios ítems para conformar un indicador. Los indicadores son muy útiles para elaborar los instrumentos, pues nos brindan dirección y se convierten en los elementos básicos de ellos. Las opciones de respuesta del instrumento no son indicadores. ¿Viste lo importante que es definir e identificar los indicadores? Entonces, te invito y te reto a definir e identificar los indicadores de tu estudio. Recuerda que aquí, en Tesis, Asesoría y Capacitación, estamos para acompañarte en todo este proceso. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Tu coach y amiga, Rocío Lima. ¡Juntos hacia el éxito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!